Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a continuar reaccionando a jaulas para hamsters de mis suscriptores. Antes de ver cuál es la primera imagen de esta video reacción, quiero invitarte a ti a que si aún no me envías las imágenes de la jaula de tu hamster y quieres que yo reaccione en próximos videos, lo único que tienes que hacer es enviarme tus imágenes a mi correo que va a estar apareciendo en esta esquina, así podrás aparecer en los próximos videos. Así que bueno, sin más que decir, vamos a ver cuál es la primera imagen de esta video reacción. Y aquí tengo las imágenes de Ignacio de su hamster, Vela, me comenta que me ves de Chile. Saludos hasta Chile, muchas gracias por verme Ignacio. Me quedé con la duda, ¿es Bella o es Vela? ¿Qué nombre tiene? Porque tal vez se te fue error de dedo y era Bella en vez de Vela, pero bueno, no sé. El punto es que Vela o Vela es muy bonita, es una hamster súper bonita. Vean esa nariz y esas patitas tan rosas y esas orejas, qué bonitas, de verdad. Tiene un sustrato de papel. Vamos a ver cómo es que vive tu hamster. Mira, me enviaron un video. Es obviamente un hamster sirio, pero... Ay, mira qué tierno las patitas de atrás. Hay que ver que abajo no se esté atascando con sustrato de papel, porque luego alguna rueda se van atascando y se hace más difícil para el hamster girar la rueda. Pero bueno, aquí tenemos un hamster sirio, se está ejercitando a tope, vean todo el espacio que tiene por delante y por detrás. Con su columna está completamente en recto, ahí va caminando, está disfrutando. También es cierto que hay papel que se mete por lo mismo que está muy pegado al papel. Si pudieras conseguir una plataforma, una base para que no se hunda la rueda entre el sustrato, muchísimo mejor, ¿ok? Pero bueno, el sustrato de papel está súper bien. Esos túneles azules, yo te recomiendo sacarlos. Para los sirios quedan apretadísimos, que les podemos provocar que se atoren o que se asfixien. Obviamente, si se atoran y demás. Así que, esos túneles para hamsters enanos, déjenlos. Y habrá que también ver que les quede bien. Así que, vean, aquí tenemos la parte de arriba de esta tope de jaula. Vemos que hay varios túneles, ¿eh? Yo los sacaría y mejor colocaría túneles de madera apropiados para hamster sirios. O haría algunos túneles con cartón cuadrado, ya saben. O si tenemos papel corrugado, pues hacemos uno, pero al tamaño del hamster. De hecho, si se quieren evitar un poquito la fatiga, pueden también acudir a estos lugares donde venden telas. Esos rollos de telas están, pues, en tubos de cartón. Entonces, los tiran algunas veces, no sé, dependerá de la tienda, pero los tiran. La mayoría de los tiran. O los reciclan, pero bueno. Podemos pedir uno y de ahí ir cortando y ponérselos a los hamsters. Porque ahora son muy gruesos y muy amplios. Pero bueno, el sustrato esté muy bien. Si puedes agregar un mix de flores y hierbas, heno, colgantes, balancines, plataformas. Algo que ayude a enriquecer el hábitat de tu hamster quedaría muchísimo mejor. Porque, de verdad, los hamsters se mantienen activos mental y físicamente. Simplemente, mentalmente buscarán cosas que les ayuden a distraerse, a divertirse. Hay colgantes, columpios, balancines, túneles. Todo aquello que les ayude a eso. Pero bueno, es importante. Vamos a ver, mira. La cantidad de sustrato no es poca, es buena. Hay una casita al fondo de colores, está muy bien. Esta casita le ayuda al hámster hasta cierto punto, pues, a mantenerse activo. ¿Por qué? Porque tiene varias entradas, salidas, está muy bien. Me comenta que el pienso tiene garbanzo, lentejas, trigo, avena, chía, sésamo, quinoa, arroz integral. Es un pienso que no es tan variado. Los garbanzos, pues, hay que sacarlos porque no pueden comer los hamsters garbanzos. Ni frijoles, ni habas, por ejemplo. Tienen que comer otro tipo de cosas, pero no esas. Así que es muy simple el pienso. Habrá que variarlo mucho, mucho más. Todos los ingredientes, digamos, los puede comer menos los garbanzos. La lentejas, el trigo, la avena, la chía, el sésamo, el quinoa y demás, sí puede. Pero menos los garbanzos. Estos pellets, pues, los pueden comer los hamsters, pero funcionan como premios. Por eso también a veces en algunos piensos vienen uno o dos o tres, muy poquitos. Pero es por ello, porque, ok, los pueden comer, pero sirven más que nada para el desgaste dental. Así que, pues, bueno, vamos a ver la siguiente imagen. ¿Esta imagen ya la habíamos visto? Sí. Aquí tenemos otra imagen tomada desde otro ángulo. Ojo con las telas que no llegan hasta abajo. Porque los hamsters son muy inteligentes. Se pueden subir a este tubo y estirarse lo que más puedan, agarrarse de aquí y escapar. Así que, ojo con eso. Vean, aquí estaba. Se pierde, no lo había visto. No lo había visto, se pierde bastante con el sustrato blanco de papel. Pero bueno, acá de este lado tiene una plataforma de madera. Habrá que ver que el hamster no la roa, porque no sabemos qué madera es. Se puede dañar hasta cierto punto los dientes. Las pinturas, porque trae por ahí algunas piñas y demás impregnadas en la madera. Habrá que ver que no sean tóxicas, porque de verdad los hamsters roen todo. El bebedero está muy bien al lado de la comida, pero como te decía Ignacio, entre más cosas añadamos que sean adecuadas, pues se van a entretener malos hamsters. Obviamente en cada limpieza traten de variar las cositas. ¿Ok? Me puse las imágenes de Jessica de su hamster Mia. Me comenta que tiene siete meses su hamster. Me comenta además de que es un ruso. Y que hará un segundo piso con una topper jaula. Para conectar esta topper jaula con la otra. Además de que, pues bueno, qué consejos le puedo dar. Mira, Jessica. Está muy bien que tú quieras conectar otra topper con otra, porque eso agranda, da más espacio al hamster. El hamster ya, pues puede moverse de un lado a otro. Y estará más entretenido, más activo. Pero el problema es que cuando juntan toppers, no podemos poner una encima y encima de la otra. Obviamente eso, a nuestro espacio que pudiéramos llegar a tener, pues va a ayudar mucho. Porque nos va a ahorrar espacio, ¿no? En vez de que nos ocupe de largo dos metros, por poner un ejemplo. Nos va a ocupar a lo mejor esos dos metros de largo, pero hacia arriba. Entonces en una esquina va a quedar genial. Pero ese no es el punto. El hamster tiene que estar bien. Su espacio tiene que ser el más grande posible, pero en horizontal. Si tú pones una topper encima de la otra de tu hamster, va a tener que trepar, subir. Cosa que cuando están muy mayores ya casi no pueden. Ojo con eso. Yo te recomiendo mejor colocar una topper al lado de la otra. Nunca encima. De hecho, siempre se los he recomendado. Nunca encima. Es como si tuviéramos una jaula de barrotes de varios niveles. No vendría bien. Pero bueno, mira. Tenemos una topper jaula con un disco de ejercicios para hamsters enano. El arenero se ve limpio, se ve seco. Viene bien para un hamster enano también. Los túneles. Tengan cuidado. Para hamsters enanos quedan justos. Habrá que ver que no se atoren. Que puedan moverse allí dentro. Hay roquitas de río. Está bien. Para ahora que hace calorcito, pues bueno, se puedan refrescar. Se tumban encima y se les quita un poquito el calor. El comedero está de este lado. Veo demasiada semilla de girasol. No veo tan variado este pienso. Habrá que ver que cumpla con los valores nutricionales. Y si es un pienso casero, hay que enriquecerlo más, variarlo más. El bebedero no tiene balín. Ojo con estos bebederos. Todos los días, siempre, aunque tengan balín también, pero con estos pasa más. Que a veces no dispensan agua. Entonces todos los días siempre chequen que sí está dispensando agua. Más semillas de girasol. Esta parece ser pepita de calabaza. Aquí hay pepino, calabacín. No sé, parece calabacín. No, si fuera calabacín tendría... Es pepino. Esto de que no sé qué sea. Chequen eso. El pepino, pueden comerlo, pero no en grandes cantidades. Porque puede generar diarreas. El sustrato de papel está bien. Vamos a ver la siguiente. ¡Ay, mira qué bonito hámster! A ver, la voy a girar para verlo así. ¡Ay, mira! De verdad, no me van a decir que los hámsters no son tiernos. Son súper tiernos. De hecho, es la cosa más tierna que hay en este planeta. Vean esto. ¡Ay, qué bonito eres! De verdad, pequeñín. ¡Qué bonito es tu hámster, mía! Me encanta, me encanta, me encanta tu hámster, mía. Pero bueno, está bebiendo agua. Vean. Pero además tiene una palanqueta, ¿eh? Habrá que ver los ingredientes de esta palanqueta porque muchos les ponen miel. Les agregan miel y obviamente los hámsters no pueden comer miel. La miel es demasiado dulce. Además de que puede generarte una basón, se le pegue. Y demás. Así que, un poco con la miel. Vamos a ver la siguiente imagen. Tu hámster es un campelcito, pero yo lo veo un poco gordito. Bueno, gordita, porque se llama mía. Habrá que ver cuánto pesa. Yo te recomiendo acudir con un veterinario en exóticos para una revisión general. Y te digan si se encuentra en su peso ideal. Porque yo la veo un poco gordita. No sé si sean las imágenes. También engañan las imágenes. Mira qué linda es. Pero es que hay mucha comida. Y luego hay cosas que se dan como premios. Y aquí al parecer está disponible las 24-7 y las palanquetas. Además de que hay otra cosa aquí. ¿Quién sabe? Yo les recomiendo medirse o medirnos mucho con el tema de la comida. Vamos a ver la siguiente imagen. Aquí está la idea que proponen. Juntar esta topper con la de abajo. Y vean, para ahorrar espacio. Yo considero que es más que nada por eso. O porque... La primer topper jaula de encima es muy bajita para que encaje en la otra. Que es muy alta. Y ahorrar espacio. Es que no sé. Yo no te lo recomiendo así. Yo te lo recomiendo. Pero que la grande se vuelva la principal. O sea, la que es más alta se vuelve la topper jaula principal. Y la otra se vuelve la extensión. Ahí digamos, puedas poner los escondites, algunos juguetitos. Y la rueda y lo demás. El agua, más escondites y todo eso. En la más grande. En esta, en la más alta. Pero de lado a lado. No de abajo para arriba. Pero bueno, vamos a ver la siguiente. Aquí tenemos a Blanca. Esta hámster le pertenece a Rodrigo. Gracias por verme. Saludos hasta Bolivia. También me comenta que ya pidió un nuevo sustrato de papel. Me comenta además que su hámster tiene dos meses y tres semanas con él. O sea, casi tres meses. Vamos a ver, mira. Tu hámster es muy bonita. Es una hámster sirio. Pero está en una rueda que no le queda, que no le va bien. Yo te recomiendo cambiar la rueda por una más grande. Blanca tiene sustrato de viruta. Yo te recomiendo cambiarla por un sustrato de papel. La topper jaula se ve amplia. Se ve bastante profunda. Creo que cumple con las medidas mínimas. Habrá que medirla. Y si es así, pues no está mal. Simplemente que es como un color sólido. Azul. No podemos ver a través de. Pero es importante siempre mantener vigilado al hámster. Que en todo momento esté bien. Si tú quieres hacer una percoración por acá. Y colocar a lo mejor alguna malla o algo. Para ver al hámster desde otros ángulos. Estaría bien también. Bien, falta mucho material de nido. El bebedero habrá que ver que se encuentre a una altura correcta, adecuada. Vamos a ver la siguiente imagen. Esta casita igual la podemos reciclar. No hay problema. Siempre y cuando el hámster pueda llegar allí. Mira, aquí tenemos una imagen tomada desde afuera. Al parecer la tapa no la cierran. Al parecer, ¿eh? Sino que ponen estas rejillas. Pero tengan cuidado. Porque a veces el peso de las tapaderas puede vencerse o ganarse. Ganarle y se puede cerrar. Y como no hay ventilación, tengan cuidado. Sí te recomiendo que hagas el... Te propongas esta idea de perforarla y ponerle malla. O si quieres reutilizar estas mismas rejas como forma de ventilación, está bien. Pero bueno, es que debemos de adecuarla para que un hámster viva ahí. Y como no traen agujeros las topejaulas, ojo ahí. Así que aquí tenemos a Blanca. Es muy bonita. Le hace honor a su nombre. Pero bueno, sí hay que hacer muchos cambios. Agregar ciertas cosas. Algunas texturas. Cajas de texturas. Un arenero. Si tú quieres enseñar a tu hámster a hacer en un arenero. O para que se bañe o algo así. Hay muchas cosas. Muchas formas de enriquecer un habitáculo de nuestros hámsters. ¿Vale? Ahora me pasan las imágenes de Sophie de su hámster. Mapple. Mapple. De verdad, qué bonita eres. Se estaba comiendo una semilla de girasol. Es una hamster campel, como ustedes pueden ver. Miren esa carita. Este, estaba sujetando su semilla con sus patitas. Además de que me comentan que hace días se le había perdido. Mapple se había perdido. Pero que lograron encontrarla. Además de que me comentaban que Sophie está ahorrando para otro topper y poderlas conectar. También me decían que su rueda mide 25 centímetros de diámetro. Que van a cambiar también el tema de la alimentación. Y por último, ¿qué pondrá un arenero? Pues bueno, son muchas cosas. En verdad espero que las hagan. Porque muchos de ustedes de verdad ya son conscientes de, ok, está mal esto. Cambiar esto. Poner esto. Pero se queda en el soy consciente. Pero tardo mucho para poderlo llevar a cabo. Les recuerdo, los hamsters son ruedores que no viven mucho tiempo. Tengan eso en cuenta. Y que obviamente todo irá afectándolo más rápido. Así que tengan cuidado. Tenemos por acá la topperjaula de maple. Es muy chiquita. Muy chiquitita. El sustrato está bien. Pero es poco. Te recomiendo agregar más. La ruedita es segura. Es adecuada. Está muy bien. El bebedero lo noto un poco chueco. Habrá que ver si lo podemos colocar en forma totalmente recta. La boquilla debe de ir obviamente en diagona. Lo único que tiene que ir recta es la botella. Vamos a ver la siguiente imagen. Mira. Aquí tenemos que... A ver, la rueda tiene buen soporte y todo. Pero es que es muy poquito sustrato. Hay cosas para el desgaste dental, sí. Pero hay que agregar lo mayor que se pueda para que ellos tengan de dónde roer, ¿no? Si quieren roer de repente la madera, bien. Si quieren de repente roer el cartón y obtener además material de nido, bien. Ya de ellos dependerá. Si quieren roer la cuerda, a lo mejor porque les gusta más desgarrar la cuerda, adelante. También lo pueden hacer. Pero bueno, siempre y cuando todo sea adecuado para roedores. ¿Ok? Vean, ahí está en su platito. Platito y comedero y bebedrío juntos. Eso está genial. Tenemos varias cositas caseras. De eso no hay ningún problema. Pero bueno, si pudieras agregar alguna plataforma, algunos túneles, algunos escondites, frascos de vidrio, cajas de texturas. No lo sé. Así enriquecen ustedes más los habitáculos de sus hámsters. Y ellos van a estar pues más activos, más entretenidos. Los motivamos a que exploren y a que sigan siendo curiosos. Vamos a ver la siguiente imagen. Ok, ya no tenemos, además de que el tupper está en el piso. Te recomiendo moverlo encima de algún mueble, alguna mesita que nos sobre. Algo que nos sobre o que podamos hacer un espacio y que ahí quepa. De hecho, no es la mega, mega, mega jaula de 5 metros. No, las tupper jaulas son muy prácticas. Entonces, podemos colocarlas. He hecho los habitáculos de los hámsters hasta cierto punto no se me hacen gigantescos. Un metro, metro y medio, dos por mucho. Pero bueno, nos podemos situar en arriba de una mesa o lo que sea. Me pasan las imágenes de Yoser, de su hámster. Speed me comenta que es un serio y además es macho. Vean esta cosita tan hermosa. ¡Ay, pero qué bonito! Speed tiene una rueda de 30 centímetros de diámetro. Además de que la jaula mide 60 por 34 por 34, me comenta que no encuentra, o no encontró más bien, sustrato de papel. Muy bien, Yoser. Porque, bueno, Yoser es el dueño directo o el cuidador directo de Speed. Yoser, yo te recomiendo que si no encuentras sustrato adecuado, trates de hacer uno de papel. Este sustrato de papel lo pueden hacer casero y obviamente se van a ahorrar más dinero. Porque obviamente las cosas caseras nos resultan más económicas y quedan mil veces mejor que a veces comprar. Así que vean, Speed es un hámster sirio muy bonito. La viruta para nada te la recomiendo. Sí te recomiendo que mejor hagas un sustrato ya secasero porque a veces no es que abunden. O si abundan son muy costosos en algunas ocasiones. Tenemos por acá la ruedita. Habrá que ver que la ruedita sí tenga los 30, ¿eh? Yoser porque la imagen me miente un poquito. O al parecer sí puede que tenga los 30. Ok, es segura, tu hámster puede correr bien ahí. Mira, este juguete de cuerda al parecer es para gatos. Yo te recomiendo ver qué tipo de cuerda es. Si es una cuerda vegetal y además está tintada con colorantes vegetales comestibles, la puedes dejar. Pero si no, retíralo. Porque no podemos poner juguetes para gatos o perros. Que he visto muchos habitáculos para hámsters así. Que de repente tienen un hámster y le ponen juguetes del perro, juguetes del gato, juguetes del conejo. O juguetes de hurones. O juguetes de muñecas, ¿sabes? O juguetes de, no sé, un carrito, ¿sabes? Entonces, tengan cuidado, ¿no? Pongan cualquier cosa. El arenero, la arena está muy granulosa. Habrá que conseguir una más fina. Porque esa de ahí, no sé si sea arena especialmente para hámsters. Si es así, aún sigue estando muy granulosa. Yo les recomiendo arena más fina. Arena de chinchilla, más o menos, de ese tipo. Muy finita. Entonces, pero que sigue siendo arena, no polvo. De este lado tenemos el bebedero, el comedero. Están juntos muy bien. El comedero lo veo un tanto simple. No sé qué ingredientes tiene. Habrá que checar los valores nutricionales de este pienso. Si no les he dejado los valores nutricionales de los buenos piensos para los hámsters. Se los voy a dejar en pantalla. Para que ustedes mismos comprueben si sus piensos son adecuados para sus pequeños. Ahora, tenemos por acá una quesita. La quesita está bien. Falta mucho material de nido. El sustrato hay que cambiarlo. Y pues bueno, hay juguetes. Pero son muy pocos. Uno que no sabemos si es adecuado y el otro si es adecuado, pero solamente hay uno. Habrá que colocar más cositas, ¿ok? De hecho, les voy a dejar por acá el directo donde estuvimos haciendo la limpieza del terrario de ciruela. Donde les muestro qué hay que poner, qué hay que añadir, ¿ok? Y pues bueno, vamos a ver la siguiente imagen. La cantidad de sustrato es muy poquita. Cuando hagas el cambio de este sustrato al de papel, añade más. ¿Ok? O haz zonas de excavación. Así que pues bueno. Y bien, hemos llegado al final de esta video reacción. Espero que te haya gustado muchísimo esta video reacción. Si fue así, puedes dejar un me gusta. Recuerda también suscribirte. Abajo en el botón rojo lo puedes hacer. Y sin más que decir, recuerda que yo soy lección y que nos vemos en un próximo video. ¿Vale? ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!